La Asociación Civil Guerreros Mayas cumple 22 años de realizar una labor en pro de los jóvenes, mediante acciones que les permiten salir de las adicciones, del vandalismo, del alcoholismo, según informó Francisco Matos, presidente de la organización. Creo que hemos capacitado en este momento hasta más de mil personas en carpintería, tapecería, herrería y otros talleres. Igual se han puesto más de 200 personas con escuela de INEA, de inicial, primaria y secundaria. Hemos tenido la gran fortuna de hacer un trabajo desde hace ya un buen tiempo, que nos permite conocer un poco la problemática social que está teniendo el Estado, la falta de atención a los sectores urbanos marginales de los jóvenes, y la falta de apoyo de alguna forma para poder impulsar este talento que tienen. El graffiti es otro tema que ha permitido a los jóvenes alejarse de problemas sociales, y en la asociación este trabajo se ha establecido como un arte, incluso ahora el plasmar en paredes de la ciudad es cotizado. Hoy día el graffiti, como bien dicen, ya está consolidado en el Estado, hay más de 300 grafiteros en activo pintando, ya hay agencias de graffiti, hay alrededor de tres agencias de graffiti ya funcionando formalmente, para empresas, para particulares también, y yo creo que el graffiti va a seguir, creo que Yucatán puede ser una potencia a nivel nacional e incluso mundial, de lo que es la identidad que nosotros tenemos como ciudad, como Estado, y pues también como cultura. Para festejar los 22 años de trabajos y logros, la asociación ha preparado un programa de música hip-hop el próximo 2 de diciembre en la Casa Nohoche en la calle 60 con 47, a partir de las 3 de la tarde, un evento completamente gratuito que espera crear conciencia que los jóvenes grafiteros, hip-hopperos, artistas urbanos, no son sinónimo de bandas o delincuentes. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision. Gracias.